Muy buenos días hermanos y hermanas, oración poderosa de la mañana recibe un milagro extraordinario hoy. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Marcos 10, 27 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación, y nos dijiste, Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, porque esta situación por la que estoy pasando, me angustia y afecta mucho, y yo sé que con tu valor me ayudarás a salir de ella. Te presento mi necesidad en esta oración, y te pido de todo corazón, con todo el respeto que tú mereces, que intercedas lo más pronto posible, para poder estar en paz y tranquilidad en el día a día y en la noche. Sé que esta es una de tus pruebas, que nos ayuda a ser más fuertes y que pone a prueba nuestra fe, pero por esa razón no te decepcionaré, porque sé que sólo tú podrás ayudarme, y eso hace que me aferre más a ti y a la esperanza que me das. Gracias, porque aunque en mi vida existen algunas dificultades, tú siempre me das tu amor, siempre hay un plato de comida en mi mesa, me acompañas en mis luchas, y me permites vivir con la confianza de que muy pronto podré ver la luz en medio de la oscuridad. Amado Dios, yo confío en tu misericordia, y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida, todos los planes y las ilusiones que tengo, para que tú me guíes, me acompañes y me ayudes a alcanzarlas. Por favor, no dejes que me derrumbe ante la adversidad, ilumíname para que sea capaz de amar y entender a mis semejantes, incluso a aquellos que me han hecho daño, y ayúdame a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Señor, te suplico que me des fe, paciencia y sabiduría, para comprender a cada una de las situaciones que están sucediendo. Tú, mejor que nadie, conoces mi vida, mis luchas, mis angustias y mis necesidades. Por eso hoy te quiero suplicar que me muestres el camino para seguir adelante, que seas mi escudo protector, y que me ayudes a alcanzar aquel milagro extraordinario que tanto anhelo para mi vida. Te pido que me cubras con tu manto y que sea tu mano poderosa la que cambie mis lágrimas por sonrisas, las tristezas por alegrías y los problemas por hermosas bendiciones. Susúrranos palabras de sabiduría y acompáñanos en cada una de nuestras actividades. Danos tu protección, líbranos de todo mal y del enemigo, ayúdanos a solucionar nuestros problemas, por favor, escucha nuestras súplicas y concédenos aquellos milagros por los que tanto hemos clamado, en especial el siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Dios, gracias por escuchar mi petición y brindarme tu protección. Por favor, avívame con tu poder, rodeame con tu luz, dame visión, propósito y entendimiento para avanzar siempre feliz por el camino de la vida. Porque es tu gracia la que me sostiene, y donde tú estás nunca faltará absolutamente nada. Tú conoces nuestras vidas, nuestras cargas y nuestras necesidades. Te suplico que nos tomes de la mano y nos ayudes a alcanzar la dicha, la plenitud y la realización. Padre, bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos para no pensar o sentirme mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego me pueda arrepentir. Señor, bendice cada segundo de mi vida, para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser a tu imagen y semejanza, para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean, y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Abro, en el nombre de Jesús, las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Cancelo todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor, y establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús, y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición, según lo que has establecido para mí. Cierro la puerta a la mediocridad, la maldición y a la ignorancia, para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Con la preciosa sangre de Jesús, purifica también nuestras lenguas, para que salgan sólo palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad. Aquí, ahora, elijo la paz que sólo siento cuando recuerdo que el amor es lo único que existe y todo lo que soy. Concédeme en cada instante el recuerdo de tu amor divino, eterno e infinito. Concédeme el recuerdo que todos somos el Hijo de Dios, que es amor en esencia, uno con el Creador. Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida, te acepto como mi guía interior, te elijo como mi maestro, para recordar que, como tú, somos espíritu de puro amor. Ven, Jesús, cúbreme con tu luz y haz crecer en el Espíritu puro que soy y somos todos en esencia, para irradiar amor, alegría y luz al servicio de la vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias por recordarnos lo que somos en verdad, amor, te seguiré cada día de mi vida. Gracias, Dios mío, por darme la bendición de tener un día más. Gracias, porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.